¡Ey! Buenas a todos Aquí Anakim Monsters Comentando Estamos aquí En Far Cry 3 En este DLC de Minecraft Y como veis Esta es mi skin Voy a quitar las cosas Para que lo veáis mejor Es así, ¿vale? Esta es la parte de atrás Y todo esto que tengo En el capítulo 3 Que lo dejamos No lo habéis visto, claro Porque he ido explorando Y bueno Pues he conseguido todas Estas cosas Luego tengo este casco de repuesto Lana negra, vale, vamos a dejarlo aquí Tengo esta espada de hierro Pico de hierro Y azo de hierro Y he ampliado Mi habitación A esto de aquí Y tengo aquí Todo esto Y aquí todo esto Y esta es la armadura Que tenía antes Y aquí el horno Vale, vamos a por Nuestros cultivos Joder con la puerta Vale, ya Ahí están mis cultivos Vale, todavía no están Vale, vamos a poner esto Bien Vale, aquí no podemos poner nada Vamos a poner Esto aquí para adornar Vale Vale, como he conseguido Este casco Encantado Y la armadura Bueno, pues muy fácil Consiguiendo Plata Que no sé si la habréis visto Y Bueno, vamos Vamos a explorar Primero con el arco Ah, y encontré Una Una casa dentro de una Cascada Bueno, una casa Vamos a ver Una cama Y un cofre Donde me encontré Una parte de la armadura De la otra armadura Vamos Pero es igual Esta casa Ya entré Pero vamos a entrar Por esa casa Esto comunica Vale Esto que nos dará Hierro Lo cogemos Vale Bien Y ahora vamos a bajar Aquí Que no sé que habrá Hay como unas escaleras Far Cry 3 Hola Pues Está bien Bueno Pero no vamos a ver esto Vamos a ir A lo que nos interesa Bloque de oro Bien Bien Vale, a ver si con esto conseguimos Oro Vale, bien Bien Esto va bien Vamos a volver al barco A ver si podemos Hacer eso que he dicho Ahí me intento hacer Una casa en este árbol Pero no No salió bien Vale Vale, vale 45 de oro Vamos Ya vamos mejorando en este capítulo Vale Vale Esto así Vamos a poner esto así Y bueno Ya Es vacaciones Ya subiremos un vídeo cada día Joder No sé qué estoy haciendo A ver Vamos a ver ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo se hacía esto? Vale Vale, bien Vale, bien Vale, bien Vale, bien Vale Vale, solo faltaría La camiseta que no me acuerdo Como se hacía Bueno Ahora la hago Mientras me pongo esto Vale, bien Dejamos esto aquí Esto aquí Ostras Se está haciendo de noche Mejor que vayamos A casa Vale, ya tenemos oro Bien ¿Cómo va este capítulo Número 4? Va Fantásticamente Bien Vamos, vamos Ah bueno Se me olvidaba Vale, pues de plata Ya tenemos Suficiente Pero más que suficiente Y de oro Y de oro También Vale Por aquí Cierro esto Cierro esto Bueno Bueno, ahora me hago la camiseta Ay mierda No he cogido el palo El palo Creo que Los dejé aquí 52 palos Madre mía Vale, una espada de oro Vamos a hacer Un pico de oro Y ya estaría todo Qué bien Ya con todo esto Bueno, vale Ahora lo que nos tenemos Que hacer Vale Vale ¿Cómo era La camiseta? Es que no me acuerdo No me acuerdo Cómo se hacía Volvemos un momento Volvemos en un momento Chávez No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Sí, he dicho que Ahora vuelvo Porque no sé Cómo se hace una cosa Concho Y aquí viene Cómo se hace todo Cómo se hace una camiseta Bueno Ya hemos vuelto Chavales Vale Vale Esto sí Volvemos en otro momento Volvemos en otro momento No me acuerdo No me acuerdo Gracias. 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 Bueno ya hemos vuelto. Chagres. Y ya tenemos esto puesto. Vale, bien. Bueno, ya sí queda de oro la armadura. Esto ya se me va a acabar, pero bueno. Vale, esto sí. Vale, bien. Esto está bien. Bueno, chicos, pues en esto consistía este capítulo. Y hasta la próxima. Adiós.